Y ve con amor, con pasión y honestidad, que en la vida no nos cuenta nada más Amigos de Como es el Dicho, somos muy contentos aquí con Ale Vips, bienvenida Hola, ¿cómo estás? Muy bien Ale, oye y tú grabando este dicho de jugar y nunca perder, no puede ser ¿Qué significa este dicho para ti? Aguas con las apuestas chicos, porque puedes empezar ganando muchísimo Y luego te vas a quedar en ceros, eso siempre pasa, ganas, ganas y luego vas a perder Así es que hay que saber detenerse a tiempo Totalmente, y como yo te quiero dejar en ceros esta vez Ale, vamos a echarnos un volado ¿Águila o sol? Águila Águila, yo soy sol entonces Vamos, espérate, ¿qué vamos a apostar? ¿Qué vamos a apostar? Un beso con mi galán ¿Un beso con tu galán? Sí A ver, ¿quién es tu galán? Mi galán A ver si se merece en caso remoto de que yo perdiera Sí se lo merece No está bien Pero está guapetón, no le digo A ver, pues eso, a ver, vamos a ver Entonces, ¿qué quedamos? ¿Águila? Yo águila Águila y sol, va ¡Ay, híjole! ¡Hijo, no! ¡Gané! ¡Gané y gané! Súper trampa, pero bueno Nunca perder no puede ser, Ale, qué pena Ya perdí Ale, pobrecita, como jugar y nunca perder no puede ser Pues aquí tenemos al galanazo Pase por favor Ni tan galán Vamos a cobrar la apuesta Gracias Ale apostó, te apostó ¿Me apostó? Sí, te apostó que si perdía te iba a dar un beso muy sacrificada a la mujer Y pues perdió Yo juré que iba a perder ella Entonces, ¿cómo opinan que sea el beso? ¿De lengüita? ¿Que dure cuánto tiempo? ¿Cuánto? Un kiko, ¿no? Un kiko, bueno, pues está bien Entonces, aunque son actores, se les da esto Con facilidad Muy bien Aquí Que no se diga que las mujeres no tenemos palabras Muy bien, Ale Cumplí Querido, cumplí A mí no me tocaba, pero bueno Aunque aposté contigo, cumplí Ya está, Marieta Ya estamos Pues bueno, amigos Nos despedimos Y recuerden que los dichos nos guían día con día ¿A ti cuál te guía? ¿Cómo de saldicio?